Hola, soy Penélope Muñoz del grado quinto del Colegio UNICAP. En este video les voy a hablar sobre los materiales conductores y no conductores. ¿Qué características tienen los materiales conductores de electricidad? Toda la materia está compuesta por átomos. Los materiales conductores son aquellos que sus átomos comparten electrones con facilidad. Y esto permite transporte de energía. Entonces, ¿qué características tienen los materiales que no conducen de energía? Que estos tienen amarrados los electrones y no los dejan ir con facilidad. Por lo tanto, no transmiten energía. El agua pura es un mal conductor de electricidad. Pero al agregarle sal al agua, la sal le aporta electrones extra. Que convierten al agua en un conductor de energía. Para comprobar si un material es conductor o no, fabrique un pequeño probador de continuidad. Con él voy a medir tres elementos que tengo acá. Si el material es conductor, se enciende este bombito rojo. Voy a hacer una prueba para mostrar que funciona. Voy a empezar con este tornillo. Este tornillo es un conductor de energía. Ahora con estas pinzas. Voy a hacerlo en la parte de goma. La parte de goma no es un conductor. Ahora voy a hacerlo por la parte de metal. La parte de metal sí es un conductor. Ahora voy a intentar con este anillo. Este anillo se hace un conductor. Ahora con este papel. Este papel no es un conductor. Ahora con este lápiz. Lo voy a intentar en la parte de madera. La parte de madera no es un conductor. Ahora por la parte de grafito. La parte de grafito sí es un conductor. Y por último el vidrio. El vidrio no es un conductor de energía. Acá podemos ver que hay elementos que son conductores y que no son conductores. El metal es un muy buen conductor. En cambio que el papel y el vidrio no. Espero que este video les haya sido de utilidad. Gracias por verlo. Adiós. Adiós. Adiós.